Hoy se reanudó más o menos la campaña de vacunación para las personas de 60 años en adelante, o sea, 60 años y la primera dosis. Bueno, ahí hay una confusión, perdón. Ese aviso es de Ágora Moll, ese post que ven ustedes ahí. Lo que dijo el presidente, lo que dijo la vicepresidenta hoy en la rueda de prensa, ella habló de 65 años. Ellos bajaron a 65 porque habían inicialmente dicho 68 años, pero definitivamente no había tantísima gente. Y de hecho, la vicepresidenta dijo 65, pero estamos escuchando peticiones de personas de otras edades que están hablando de que por favor se les dé la oportunidad de recibir la primera dosis y lo vamos a considerar. Eso lo dijo creo que el primer ministro, digo, el ministro de Salud Pública, lo dijo, lo vamos a considerar quizás mañana o pasado, o sea que eso puede cambiar. Pero entonces esto se presta a confusión, porque esta mañana, Diana, tú sabes que se habló también de que mucha gente de 60 años estaba recibiendo la vacuna. Bueno, no, de hecho se dio la información desde varios centros de vacunación, desde el multicentro, desde Ágora, desde la Pucamayma, desde la UNFU, de que iban a vacunar a las personas mayores de 60 años que llegaran. Y de hecho, así como lo acabamos de ver ahí en pantalla, ya incluso de manera oficial lo comunicaron varios de esos centros que van a estar vacunando a los mayores de 60 años, como ustedes ven ahí en pantalla, aunque en la rueda de prensa de esta mañana se dijo que era más de 65. O sea que hay un poquito de confusión con ese tema. Yo creo que todo el que pueda aprovechar que vaya en los próximos días, que tiene más de 60 años y se pone en pila para que le pongan su vacuna, porque la verdad que es la única manera de la que vamos a salir de esta situación. Digo, señores, metes en vacuna TRD, dice 65 años, la primera dosis para los mayores de 65 años, pero definitivamente yo creo que deben bajarlo a 60, e incluso un poquito más abajo, que vaya todo. Y de hecho hay centros que lo están haciendo. Y que no se vayan a perderla, porque hay multidosis, que de esa tienen que sacar unas cuantas, entonces se están perdiendo. Es medio millón, sí, exacto. Acudan a los centros de vacunación o lleven a las personas que le toca a vacunarse. No tengan miedo de que les van a devolver, qué vergüenza, no. Yo conozco mucha gente de 60 años que se vacunaron cuando era de 70 en adelante, no los devolvieron. Es decir, no tengan temor y ya a los de 60 años, muchísimos en el día de hoy se han vacunado.